Cuando alguien se instala en Nueva York, la meca de la vida moderna, y eso incluye el cine, lo más probable es que acabe haciendo una película de corte muy independiente sobre cómo fue la experiencia. Así lo vimos en las estupendas The Most Beautiful Island y Hermia Elena. También argentina es Nadie nos mira en la que su directora Julia Solomonov echa mano de sus recuerdos, pero elige como alter ego a un personaje masculino y gay que encarna al actor Guillermo Fening. Nico, en nombre del personaje, actor en busca de trabajo, no responde al estereotipo del latino y su acento cerrado le aleja de papeles caucásicos. Así que la película acaba convirtiéndose en la crónica de su supervivencia y para subsistir, cuida a un bebé. Con ese bebé estuvimos trabajando mucho y estuvo mucho en el set conmigo. Y cuando llegaba el papá, por ejemplo, que no estaba todo el tiempo en el set, para el bebé era un desconocido. Entonces en esa escena que se lo paso al padre y el nene llora es porque en realidad ese actor no lo conocía como me conocía a mí. Y también al principio la que trabaja es mi hija, que tenía seis meses en ese momento, que vino con su mamá a Nueva mayor para visitarme y le hicimos trabajar. ¿Sí? Sí. Es una profesión como muy esquizofrénica por momentos porque está esto, primero que está todo el tiempo estás pendiente de la mirada y la aprobación de otros. Cosa que eso se subsana un poco si uno produce y genera sus propias cosas. Al menos en teatro que es bastante fácil de hacer, puedes armar tu grupo. O sea, no estar todo el tiempo pendiente de que te llaman para trabajar me parece eso que es importante y a mí en Argentina me funcionó así.